Música 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 Pizora, te popo, pizora, te popo, pizora, te popo, pizora, las nubias, pizora. En que no digas, salditas, de que no tocan los pizoras, manche. Un palombo, para su niña, otra, salemos con las callas, una camaradilla, de pasto novia, de que no tocan los pizoras, de que no tocan los pizoras, de que no tocan los pizoras,